Ayer se cumplió un año también de la masacre de la familia LeBarón. Curiosamente, muy curiosamente, ayer en las redes sociales se mandó un mensaje. La Fiscalía General de la República informó ayer, cuando se cumplía un año de la masacre, que ejecutó una orden de aprehensión en contra de un sujeto por su probable responsabilidad en el crimen. ¿Por qué se esperaron a cumplir un año y exactamente ese día ejecutan una orden de aprehensión contra un presunto responsable? La Fiscalía General de la República informó agentes de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron hoy una orden de aprehensión por homicidio en contra de uno de los probables participantes de la masacre de Bavispe en Sonora. En lugar de pensar, pero a lo mejor yo estoy mal, que se está haciendo algo, me dio harto coraje. Es como burlarse de la familia, que el día que están, pues haciendo un homenaje a las personas que fallecieron hace un año, les dicen, miren, hoy aprendimos a uno, cuando no han recibido respuesta no los han atendido, pobres han andado del tingo al tango, y nada, cero, ni respuesta en saber quién los mató, por qué los mató, ni tampoco les han podido brindar la seguridad que ellos exigían. Y como decían ustedes ayer, muchos se tuvieron que ir, de plano dijeron, bueno, pues si aquí las autoridades no nos pueden garantizar la seguridad de mi familia, me la llevo. Aunque muchos otros se tuvieron, se tienen que quedar, porque aquí tienen negocios, porque aquí viven, aunque no sean nacionales, aquí viven. Este hombre, que es el que andaba en todos lados, dijo ayer, me voy enterando por un mensaje que detuvieron a un probable participante de la masacre de mi familia. No nos avisó la Fiscalía General de la República. A un año pretenden subsanar sus resultados. De 100 participantes, porque acuérdense que dijeron que eran 100 los que masacraron a esta familia. Hoy ya tienen a dos. Cuesta trabajo entenderlos. Esto dijo este hombre que tiene razón, Adrián LeBarón, en estar encanijado porque no le dan una respuesta. ¿Será que algún día tendrá respuesta? ¿O nos estaremos esperando también al documental, a la película? Un año, o sea, si en un año no pudiste siquiera tener algunas líneas muy concretas de investigación, ¿ese va a terminar siendo un documental? Porque cada día que pasa, se van alejando las posibilidades de encontrar a los responsables, Manelic. Se va diluyendo. Si alguien recuerda un rostro, si alguien recuerda algún detalle, se va diluyendo. Si alguien vio algo, ¿ya se lo olvidó? Claro. Y mientras más tiempo pase, más olvidos tienen ya. Llega un momento en que ya no pueden precisar, vamos, ni la hora, Manelic, ni la hora precisa. Pero además ya ven que la justicia aquí no es expedita, salvo que haya una voluntad política. LeBarón cuestionó mucho al presidente, al gobierno actual, se juntó con Sicilia, vinieron a México. Es decir, se volvió en alguien incómodo por pedir justicia, independientemente de las razones, las causas o lo que quieran. Se volvió un personaje incómodo para este gobierno. Entonces, yo no sé si hay dilación por eso, porque como aquí, en este sexenio, no les gusta ningún tipo de crítica. Es increíble que lleve un año y no haya sucedido absolutamente nada. No sé si recuerdan esta frase que le gusta mucho al presidente de... No recibió a Sicilia ni a LeBarón para no manchar, para no poner en riesgo... La dignidad. La dignidad de la... Exactamente. La dignidad de la presidencia. Increíble. Bueno, y otra cosa que les molestó es que pidiera ayuda a Estados Unidos. Que se pidiera esa intervención porque aquí no se veía movimiento alguno. Pero yo me haría otras preguntas. ¿Se está protegiendo a alguien? Por eso no hemos sabido nombres, por eso no hemos sabido... Por ejemplo, ahorita que detienen a este tipo que mencionaron ayer, de 100 nada más 2, de 100 nada más 1. Y otra cosa, nos explicaron que ahí habían atacado, que porque era ruta de narcotraficantes, que los confundieron, que todo... Era una de las hipótesis que estaban manejando. Pero ¿hay algún negocio ahí? ¿Hay nombres especiales a los que se esté protegiendo? Porque de otra manera no entiendo por qué no hay más resultados. Con todo el tiempo que pasó, y además con la intervención de Estados Unidos, que dirías, bueno... ¿Sellos qué tendrían que ocultar o con quién tienen que quedar bien para no dar nombres o no dar a... Señalar a algunos acusados, no sé, a algunos responsables? Dora. Sí, es parte de lo que dijo ahorita Liliana. La intervención del gobierno de los Estados Unidos. No creo que les haya molestado. No, no pudieron hacer nada. Van porque van. Esa es una. La otra. Sí estoy de acuerdo con Adela en cuanto a... Ya se me fue lo que dijiste. De que se diluyen los recuerdos. Sí, se diluyen, pero también se distorsionan. Sí. En un momento ya no puedes ubicar si era de día, si era mediodía, y entonces puedes contaminar. Y si hubo testigos ante el número de atacantes y la impunidad que han tenido, no van a recordar nada. Nadie va a declarar. No era un grupo totalmente rechazado. Tal vez en un principio sí. Son dueños de grandes extensiones de tierra. Son personas muy trabajadoras que han tenido que levantar un cerco y no es la primera vez que se ven agredidos. Hay un antecedente en donde fueron secuestrados y liberado el hermano y a cambio de eso lo matan a él. Es decir, es una familia señalada. Que puede haber un triángulo ahí entre las autoridades. Algunas autoridades y los grupos de narcotraficantes, sí. Sí, porque es uno de los puntos claves para la frontera. Y es una familia muy dentro del orden de sus propios valores, de sus propias reglas. Entonces, lógicamente, son personajes incómodos, como lo menciona Alejandro, en su comunidad. Porque no brindan trabajo, mucho trabajo a la comunidad. Ellos mismos realizan el trabajo. Y eso puede ser uno de los puntos por los cuales la comunidad no ha levantado la voz para apoyarlos. Como en otros lugares. No ha exigido justicia. Y si ayer se liberó la orden de aprehensión, creo que en gran parte fue porque muchos medios mencionaron que se cumplía un año. Más que por decirle a la familia en su homenaje a los difuntos, miren, ya tenemos a alguien. Fue porque los medios mencionaron el primer aniversario de esta masacre. Si me equivoqué, la de hoy de Héctor de Maulión es de los LeBarón. También es muy recomendable porque habla de la tragedia que vivió esta familia y que sigue viviendo. Porque él mismo dice Héctor de Maulión, un año después, ni siquiera saben cómo, en qué orden ocurrieron las muertes de su familia. Y además, remata Héctor hoy, ahora solo hace falta detener a los otros 98 involucrados para que por fin las víctimas del 4 de noviembre del año pasado obtengan justicia. No, fue la de Antir y la de ayer la que habla del centro y de las bandas criminales que ahí habitan, que ahí dominan, que dicen que no hay. Nos dice la autoridad que no hay bandas criminales en el centro histórico de la Ciudad de México.